¡Oh! ¡Ya! Por otro lado, el candidato a diputado federal del Distrito 2 del partido Encuentro Social Carlos Mayorga, en su arranque de campaña, decidió representar a un funeral con peritos bien protegidos para evitar contagios del COVID-19, féretros y hasta una carroza fúnebre. ¿Creen que fue una buena idea? Para ciudadanos e internautas, esto fue una mala elección, o al menos así lo dejaron ver con críticas, señalamientos y burlas. Los dos son claros ejemplos de escándalos y búsqueda de reflectores por parte de los candidatos para triunfar en las urnas. Para Grupo Contrapunto, soy Jonathan Estrada. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Cancún Channel y nuestra página web de Contrapunto Noticias. Nos vemos en una siguiente emisión.